Capítulo 44 Gyahara. Nezuko escuchó a Zenitsu gritar y miró hacia adelante justo cuando tres personas aparecían en el camino. Mirisan. Dijo felizmente cuando vio a su hermano y sus compañeros pillars. Oh, son ustedes, dijo Lignin Breater, aliviado. Acabo de escuchar demonios, el rostro de Tanjiro decayó un poco y Shinazugawa se dio la vuelta. Sin embargo, el mayor pillar parecía mejor de lo que había sido. Desde el momento en que partieron, prácticamente había irradiado una especie de energía inquieta que había puesto nervioso a la mayor parte del grupo. Ahora, sin embargo, esa energía se había desvanecido, o al menos se había calmado significativamente. En cualquier caso, el demonio de pelo blanco parecía menos dispuesto a atacarlos en cualquier momento así que, aparentemente su caza había funcionado. Sin embargo, parecía más osco y, sinceramente, Nezuko no podía culparlo por eso. Ella realmente se compadeció de él. También sospechaba que él odiaría esa lástima, así que trató de no demostrarlo y se centró nuevamente en su hermano. Bienvenido de nuevo, dijo alegremente, luego se dio cuenta de que estaba siendo grosera. Aiguro-san y Shinazu-gawa-san también. Su siempre asombroso hermano simplemente le sonrió, tan dulce, cálido y genuino. Me alegro de estar de regreso, Nezuko. Antes de que pudiera decir algo, Inosuke se adelantó. ¿Cómo se atreven a buscar peleas sin mí? Tanjiro simplemente sonrió apaciguadoramente. Lo siento, Inosuke, pero fue una especie de búsqueda personal. Él carraspeó. Nezuko estaba un poco sorprendido de que pareciera entender eso y retrocedió. ¿Quizás fue cosa de jabalíes? Bien. Pero me debes una pelea. Su hermano simplemente se rió. Está bien. Una vez que lleguemos a la casa de Urokodaki-sensei y salude a mi familia, hablaremos con Urokodaki-sensei sobre entrenamiento y sparring. Después de todo, este es un viaje de entrenamiento. Aún no contento, Inosuke estuvo de acuerdo con un gruñido osco. Entonces algo pareció ocurrirle y se animó. Después de eso, ya no hubo forma de detenerlo. Inosuke se adelantó gritando que tenían que darse prisa y llegar allí ya. Tanjiro solo suspiró y sacudió la cabeza con cariño. Nezuko podría identificarse. Supongo que eso significa que nos vamos, dijo su hermano mayor, con voz divertida. De lo contrario, se perderá. ¿Qué agarrará? Gritó Zenitsu, horrorizado. Inosuke tiene muy buen sentido de la orientación, Niesan, respondió Nezuko en defensa del agresivo chico, ignorando el arrebato de su otra amiga. Es cierto, ¿pero sabe siquiera dónde ir? Bueno, él la tenía allí. Además, es un buen entrenamiento. Pepero, comenzó Zenitsu, por lo que Nezuko se giró hacia él. Por favor para mí. Preguntó en voz baja. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y se sentía un poco mal por ello, pero si funcionaba y lo empujaba a esforzarse un poco más, así que, solo por esta vez. Cualquier cosa por ti, Nezuko-chan. Él exclamó. Y así de rápido se fue. Niiguro-san ni Shinazu-gao-san parecían felices, pero ninguno de ellos objetó cuando los demás comenzaron a usar sus estilos de respiración para perseguir al chico con cabeza de jabalí. Se las arreglaron para llegar a la casa de Urokodaki-sensei antes de que cayera la noche ese día y Nezuko se sorprendió al recordar el tiempo que pasó allí. La zona se sentía como en casa, tanto como siempre lo había sido su pequeña casa en la montaña. Le tranquilizó saber que su familia estaba aquí a salvo y que tenía un lugar al que regresar. Que sus hermanos menores vinieran corriendo a saludarlos no le dolió en lo más mínimo. En el momento en que los vieron, ella y Tanjiro corrieron hacia adelante para abrazar a Shigeru, Rokutai, lo notó con sorpresa y satisfacción, Anako. El rengoku mayor también debe estar de visita. Su madre los saludó con la misma alegría y más tarde, cuando Senjuro y Takeo regresaron del entrenamiento, recibieron a los recién llegados con el mismo entusiasmo. Por supuesto, fueron seguidos por el rengoku mayor, quien miró a la familia con una sonrisa cálida, aunque algo triste, aunque esa tristeza se desvaneció cuando Anako habló de su entrenamiento con la respiración de llamas. Al parecer, una de sus tareas había sido mirar fijamente el fuego y encontrar diferentes formas de describir aspectos del mismo. Se había vuelto bastante poética cuando hablaba de llamas en general. Sin embargo, aparentemente no había comenzado a pasar por algunos de los aspectos más duros del entrenamiento debido a su era. Ahora tenía nueve años y comenzaría parte de ese entrenamiento cuando cumpliera diez. Nezuko no pudo evitar sentirse aliviado de que su hermana no tuviera que pasar por algo tan duro como ella a una edad tan temprana. Takeo, por otro lado, aparentemente había llegado a un punto en el que podía ir a la selección final, tan pronto como supieran que ninguna luna creciente aparecería en dicha selección, por supuesto. Todo el cuerpo todavía desconfiaba de todo lo que había sucedido con ella, Tanjiro y Mitsuri. Aparentemente, Urokodaki no creía que Senjuro estuviera listo para la selección final todavía, y aunque mucho de eso tenía que ver con desaprender los malos hábitos que había adquirido sin la supervisión de su hermano o de su padre, y por lo tanto, completamente comprensible, Nezuko podía dile que el chico estaba desanimado. Sin embargo, parecía más decidido y estable de lo que había visto antes, y ya no tenía problemas para expresar sus opiniones, o al menos no tanto. Fue agradable verlo crecer y tomó nota mental para decirle cuánto había cambiado después. Shinazugawa ni siquiera se molestó en entrar, sino que saltó al techo de la casa y se quedó allí mientras las familias Kamado y Rengoku comían. Iguro entró, pero se sentó lejos de todos en el rincón más alejado, observando con cautela las cálidas interacciones. No parecía cómodo en grupos grandes, pero Nezuko también sentía una sensación de fascinación por él, como si no pudiera comprender la imagen que tenía ante él. Ella se propuso invitarlo, pero él se negó, luciendo medio anhelante y medio aterrorizado. Ella no volvió a ofrecerse esa noche. Más de una persona notó que Tanjiro no estaba comiendo, y una vez que Rokuta y Shigeru fueron acostados, se sentó frente a todos y les explicó todo. Cómo había terminado de transformarse en un demonio usando su poder para salvar a Shinazugawa de Waxing One, cómo había convertido a Shinazugawa en un demonio para salvar su vida, cómo ninguno de los dos podía comer comida humana, etc. Nezuko continuó desde allí, explicando lo que había sucedido con las dos lunas crecientes que las habían perseguido en su camino de regreso de la selección final y cómo ella muy probablemente era resistente a las células demoníacas y el cambio posterior ahora, no es que quisiera probarlo. Eso, pero era algo que ella sentía que su familia debería saber. Entonces Tanjiro explicó sobre Akaza, Akatsugi, y esa había sido una conversación incómoda, y cómo Higurosan estaba acompañando a sus compañeros pilares porque dejar que dos demonios de esa fuerza se dispararan solos no era algo con lo que nadie se sintiera cómodo. Una vez que terminaron, el grupo reunido se sentó en silencio, pareciendo digerir eso. Poco después, todos se retiraron a sus camas, ante la insistencia de su madre, pero Nezuko estaba seguro de que ella no era la única que seguía despierta y pensando hasta altas horas de la noche. Al final se quedó dormida y esperaba que los demás miembros de la casa también lo hicieran. Al día siguiente comenzaron a entrenar. Tanjiro, que nunca había entrenado en el estilo Yama, parecía particularmente emocionado de ver qué tipo de entrenamiento Rengoku señor. Decidió someterlo a él y a los otros cazadores. Una vez que terminó con Anako, dejándola blandir su espada mil veces, descubrió la zanja que había acabado y lleno de malera. Luego le prendió fuego y les dijo a los seis cazadores actuales, quizás con demasiada alegría, que le hicieran mil flexiones sobre las llamas. Inosuke aceptó esto con deleite. Zenitsu casi se desmaya. El resto asintió, decidido, y comenzó su tarea. Mientras lo hacían, Rengoku señor. Habló de la llama interior y de cómo uno tenía que concentrarse en ella para cualquier estilo de llama. Habló de alimentar la propia energía a dicha llama y así controlar la producción de concentración y fuerza por la cantidad de energía que uno alimenta. Fue un concepto que Nezuko entendió rápidamente, incluso mientras luchaba por superar las 200 flexiones por el calor. Al menos había tenido la previsión de recogerse el pelo. Las siguientes dos semanas transcurrieron así, obligando a todos a entrenar lo más duro que pudieran y terminando con Nezuko prácticamente cayéndose en la cama todas las noches. Al menos ella no fue la única. El entrenamiento con llamas también pareció cansar a sus compañeros cazadores. Incluso Shinazugawa llegaba por la noche y lo había visto desplomado en un rincón mientras se dirigía a su propia habitación, agotado y muy cansado. Mucho de eso puede haber tenido que ver con que Tanjiro también los llevara a él y a Igurosan después de la cena cada dos días durante un par de horas a entrenar. Esas tendían a ser las horas en las que todos los demás terminaban las tareas del día, y aunque parte de Nezuko los envidiaba por recibir entrenamiento extra, parte de ella ciertamente no lo hacía. No sabía qué tipo de entrenamiento hacían, pero sospechaba que tenía algo que ver con sus habilidades demoníacas. Su suposición se confirmó cuando llegaron una noche, justo antes de acostarse, con Tanjiro exclamando emocionado. Nezuko, desde donde estaba sentada en su futón, simplemente giró la oreja para escuchar. Por supuesto que tendrías un arte de sangre basado en el viento. Tiene mucho sentido. Todos los demonios que he conocido que han sido cazadores de demonios han tenido un arte de sangre que complementa su estilo de respiración. Shinazugawa resopló, aunque sonaba más cansado y más optimista que antes. ¿Y cuántos demonios que solían ser cazadores de demonios has conocido exactamente? Una pausa. Bueno, tres, si me incluyes. Pero uso el estilo de respiración del sol, y mi arte de sangre trata con llamas y fuego. Cocusivo, prácticamente escupió el nombre, usa el estilo de respiración de la luna y su arte de sangre es el capacidad para crear, y hasta cierto punto controlar, espadas muy parecidas a lo que sugiere su estilo de respiración. El tercero, era alguien con quien me he cruzado varias veces, pero no siempre se convierte en un demonio, así que lo dejaré así. Pero sí. ¿Le ha advertido a Ubuyashiki-sama sobre el potencial desertor? Preguntó Iguro, con tono acusador. Oh. No, yo, no lo he hecho. Lo haré esta noche. Tangiro respondió con el sonido de un puño golpeando la palma de su mano. En cualquier caso, me pregunto por qué, continuó segundos después, volviendo al tema anterior. ¿Las transformaciones de los demonios y los estilos de respiración afectan la misma parte del alma humana? ¿Es por eso que los estilos de respiración son mucho más efectivos contra ellos? Un resoplido de Shinafugawa. Simplemente le da al humano la capacidad y la velocidad para seguir el ritmo de la mayoría de los demonios. Son las espadas las que hacen posible matar demonios. Tienes razón. Su hermano respondió casi de inmediato. Debería estar mirando las espadas y la luz del sol. Nezuko sonrió mientras terminaba de prepararse para la noche, permitiendo que los tres pilares caminaran afuera mientras se dirigían a su propia habitación, y continuaron hablando en voz baja, aunque con entusiasmo. Su hermano siempre tuvo una actitud muy positiva. Esperaba poder ser así de fuerte algún día. Anako no estaba muy segura de qué pensar. Sobre más o menos todo. Su vida había cambiado tan drásticamente desde, bueno, desde ese día. El día que su hermano mayor se despertó sin comportarse como él mismo en absoluto. Habían huido de, bueno, algo, Rengoku-san le explicó a Muzan más tarde y ella se horrorizó, y luego terminaron en casa de Urokodaki después de largos y duros días y noches en el camino. Y luego su hermano entrenó y se fue mientras Nezuko comenzaba a entrenar, y luego llegaron los Rengokus y ella se ofreció como voluntaria para entrenar con un estilo diferente, y eso había sido un ajuste. Rengoku-san aparentemente no había sido alguien que cocinará o limpiara desde hacía bastante tiempo y había admitido que nunca antes había tenido una hija, que no tenía ni idea de cómo cuidar a una niña. Ella se rió y le dijo que la tratara como a sus hijos, y que le diría si era necesario cambiar algo. Finalmente, contrató a algunos habitantes de una aldea local para que vinieran y ayudaran a mantener el complejo durante una semana al mes, ya que no quería presionar a Oyakata-sama solicitando Kakushi. Todos se sorprendieron y escandalizaron un poco cuando descubrieron que Rengoku-san le había estado enseñando a usar la espada, pero ninguno de ellos se había atrevido a hablar en contra del jefe de la propiedad. No eran parte del cuerpo por alguna razón. Y por eso había seguido entrenando. Les había tomado un tiempo encontrar un patrón que funcionara, pero finalmente lo lograron y ahora no podía evitar alegrarse de haber elegido aprender el estilo de llama en lugar del estilo de agua. Se sentía más fuerte que nunca y estaba muy orgullosa de su progreso, aún sabiendo que le quedaba un largo camino por recorrer. Pero ella también se había perdido muchas cosas. Como que su hermano se convirtiera en un pilar, un pilar. Y Nezuko fuera a la selección final, y luego Tangiro lentamente se convirtiera en un demonio, pero pudiendo aún actuar como si fuera normal con sus recuerdos intactos y no comió humanos y aparentemente también podría convertir a otras personas en demonios, fue simplemente, tanto. Su familia le había escrito, por supuesto, pero no lo sabían todo, e incluso si lo supieran, fue diferente verlo. Ver a su hermano mirarla con ojos rojos brillantes que tenían Kaji escritos en ellos, y sonreír mostrando esos colmillos, incluso si era la misma sonrisa en todos los demás aspectos, y sus garras, en realidad, nunca antes se había topado con un demonio y griega. Era aterrador. Y este era su hermano y otro pilar, que no era muy amable, pero tampoco solía estar cerca con mucha frecuencia, y en realidad no intentaban matarla activamente. No tenía idea de cómo reaccionaría cuando se enfrentara a un demonio real. Y por eso quería practicar. Entonces, un día, un par de semanas después de comenzar el entrenamiento, se acercó a su hermano después de que él había salido de su propio entrenamiento con llamas, y tenía que admitir que estaba y no estaba deseando eso. Ni-chan, dijo, tan seriamente como pudo. Volvió esos brillantes ojos rojos hacia ella con sorpresa e interrogación. Entrena conmigo. Silencio. Él parpadeó. Un, claro. ¿Pero por qué? Preguntó. Ella miró hacia abajo, sin querer herir sus sentimientos. No le gustaba cuando alguien mencionaba su demonioidad. Ella no se dio cuenta de que los demás en el grupo se giraban para mirarlo en estado de shock. Yo, quiero practicar, dijo finalmente. A veces entreno con Rengoku-san pero, quiero ver que también lo estoy haciendo en comparación con los demás. Ella volvió a mirar hacia arriba, tratando de parecer firme y segura. Se suavizó y se inclinó un poco. ¿Es porque soy un demonio, no? Ella se puso rígida y volvió a apartar la mirada, sintiendo que su rostro se calentaba. Ella no respondió, pero aparentemente esa fue respuesta suficiente. Lo entiendo, dijo, revolviendo su cabello. Sintió las garras raspar suavemente su cuero cabelludo y tuvo que contener un escalofrío. Después de todo, era Tanjiro. Y si Rengoku-san cree que está bien, se apagó y se giró para mirar a su maestro. El hombre parecía pensativo. No he tenido tiempo de entrenarla tanto como me gustaría desde que llegué aquí, y entrenar contra otro estilo sin duda sería beneficioso, si puedes mantenerte a su nivel. Anako odiaba que tuviera que estipular eso, pero también entendía que debía ser paciente consigo misma. No quise decir que lo fuera, pero intentó serlo. Tanjiro asintió. Puedo. En cualquier estilo. Rengoku-san asintió con firmeza. Entonces lo apruebo. La chica Kamado más joven sonrió. Anako había practicado un poco contra Rengoku-sensei, pero sabía que hacerlo con su hermano sería diferente. Simplemente no se había dado cuenta de lo diferente. Rengoku-sensei y Niji-san la colmaban de elogios cuando hacía algo bien, aunque su sensei la corrigía severa, pero gentilmente cuando daba un paso en falso o cuando podía hacer algo mejor. Tanjiro simplemente la animaría a intentarlo de nuevo, completamente convencido de que lo haría bien la próxima vez. Y la próxima vez. Y la próxima vez. Pero lo encontró tan frustrante que, al igual que Rengoku-sensei, él no tuvo ningún problema en superarla. En cuestión de minutos, ella respiraba con dificultad y sudaba, y ni siquiera había estado cerca de golpearlo. No es que pensara que su hermano era más débil que Rengoku-sensei, pero, sensei le dijo que debía tener paciencia. Que compararse con una asida, ex o no, era como comparar un retoño con un árbol. Esperar que ese árbol joven diera sombra a tanta tierra como un árbol gigante era ridículo. Después de eso, había empezado a llamarla retoño. Eso no impidió que su incapacidad para asestar un golpe fuera frustrante. Lo estás haciendo muy bien, Anako-chan. Dijo Tanjiro mientras esquivaba otro de sus golpes. Definitivamente serías capaz de derrotarme cuando vendía carbón. Y yo tenía 13 años entonces. Si no lo hubiera dicho con una sonrisa tan genuina, su comentario la habría enojado mucho. Pero era Tanjiro y lo dijo como un cumplido. Y eso fue. Era una niña, no tenía ni 10 años y él confiaba en que podría vencer a niños mucho mayores. Aún, no media hora después, se encontró desplomada en el suelo respirando con dificultad con un Tanjiro sonriente inclinándose sobre ella y hablando efusivamente de lo bien que lo estaba haciendo y lo impresionado que estaba. Estoy muy orgullosa de ti, Anako. En poco tiempo, serás tan buena como Rengoku-san, como Andos. Son increíbles y tú también lo serás. Eso la detuvo en seco. Mii-san, ¿has visto a Rengoku-san pelear? Preguntó respirando pesadamente. Eso hizo que Tanjiro se detuviera en seco y miró a su sensei, quien parecía estar concentrándose en su pregunta con tanta atención como ella. Bueno, sí. He visto la pelea actual de Flametillar. A caza, de hecho. Fue increíble. Salvó tantas vidas ese día, ¿qué pasa con Rengoku-sensei? Preguntó, obligándose a sentarse. Ya me dolió, mañana no sería agradable. Tanjiro parpadeó y volvió a mirar hacia arriba, casi disculpándose. No. No lo he hecho. El antiguo Pilar se dio cuenta de hacia dónde se dirigía Anako y le sonrió cálidamente. Si querías una demostración, Sapling, ¿por qué no lo dijiste? Se sonrojó un poco cuando su maestra miró a su hermano. Si eres dócil. Su hermano parecía muy interesado. Soy. ¿Usarás tu estilo de respiración solar? Tanjiro parpadeó, desconcertado. Claro, dijo después de un momento encogiéndose de hombros. Procedieron a establecer límites detrás de los cuales Anako y los otros cazadores de demonios podían observar. Estaba un poco molesta y pensó que la pelea estaría demasiado lejos, hasta que se movieron. Chispas brillaron cuando sus espadas se encontraron y ella apenas pudo seguirlas mientras bailaban por el claro. Podría jurar que en realidad vio llamas surgiendo de sus ataques en el aire por el que pasaban sus espadas. Incluso en diferentes colores. Los de Rengoku Sensei eran de un brillante amarillo anaranjado, mientras que los de Nihisan eran de un rojo rubio oscuro. En realidad no había llamas, pero, toda la exhibición simplemente la dejó sin aliento. Especialmente cuando la espada de Nihisan terminó en la garganta de Rengoku Sensei. Anako tardó varios segundos en recuperar el aliento. Entonces, eso era lo que ella necesitaba para aspirar a ser, sabía que nunca olvidaría este día y, por una vez, comenzó a esperar el entrenamiento más duro que la ayudaría a comenzar a alcanzar ese nivel de habilidad. Shinjuro parpadeó mientras miraba a los ojos del demonio con el que acababa de entrenar. El chico ni siquiera se había esforzado, tal era su poder. Le recordó nuevamente la única vez que había visto Waxing One y se dio cuenta de que no había entendido la fuerza de este chico en absoluto. Cede, dijo el hombre mayor, no dispuesto a moverse con esa espada en su garganta. El chico sonrió y dio un paso atrás, bajando su arma e inclinándose, luciendo completamente sincero. Gracias por el entrenamiento, Rengoku-san. El peliamarillo asintió afirmativamente mientras se frotaba la garganta. Eso fue impresionante. ¿Ese era tu estilo de sol? Estoy seguro de que vi algo de estilo de llama en eso, el rostro del chico prácticamente se iluminó. ¿Sí? Esa es la forma de respiración original de la que se derivan todas las demás formas. En realidad, preguntó el jefe de Rengoku, sorprendido. Interesante. ¿De dónde había sacado eso? ¿Y fue ese el primer estilo del que hablaban los textos familiares? Tendría que investigar eso. Sin embargo, había notado que un par de movimientos le habían parecido un poco fuera de lugar, al menos para él, y tenía curiosidad por las discrepancias. Si, pudiera ser tan audaz, creo que si bien usas el estilo muy bien, te vendrían bien algunos ajustes en algunas de las formas de las que se deriva la llama. El chico más joven parpadeó y sus ojos se abrieron por la sorpresa. ¿Eso crees? Shinjuro se encogió de hombros. Si lo que dices es cierto, y todas las demás formas provienen de tu forma de respiración original, debería haber algún cruce, ¿correcto? ¿Cómo conoces este estilo? Nunca lo había visto antes. Se transmitió en mi familia durante siglos como una danza ceremonial que celebraba a Inokami. La ceja del hombre mayor se alzó en pregunta. ¿Cómo, un baile? Kamado asintió. ¿No como forma de lucha? Bueno, no, respondió el niño pensativamente. ¿Tendría sentido que un baile prefiriera la estética a la practicidad? Reflexionó Shinjuro. Es probable que parte de la forma ofensiva se haya perdido durante esos años. Yo, nunca pensé en eso, admitió Kamado, pero luego sus ojos se iluminaron. ¿Podrías mostrarme? Shinjuro sonrió ante el entusiasmo del chico. Aunque no estaba del todo seguro de sentirse cómodo enseñándole a un demonio, ¿por qué necesitas hacerte más fuerte? Pregunto. La sonrisa del chico se desvaneció un poco y miró hacia abajo. Kokusibo me venció. Necesito encontrar una manera de volverme más fuerte para no permitir que eso vuelva a suceder. Depilación 1. Oh. El jefe de Rengoku entendió eso completamente. Después de todo, había visto al demonio en acción. Había sido uno de los pocos en la historia que vio algo así y sobrevivió. Y. Sabiendo que había alguien de su que podía enfrentarse a ese, monstruo, muy bien. La primera discrepancia que noté.